La primera transmisión fue el 18 de marzo. Desgraciadamente estábamos tan histéricos que ninguno de nosotros grabó la transmisión. Años después me martillé las pelotas porque no podía creer que ninguno de nosotros hubiera grabado nada. Desde enero del 85 veníamos haciendo pruebas y armando cosas. Y trabajando a razón de ocho, diez o doce horas diarias. Todos al palo metiendo, 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 la misma vez. En una casa que estaba a la vuelta, que todavía está a la vuelta, por minas. Entre Canelones y Maldonado. Claro, ese es otro punto también. La ubicación física del Dorado. La vieja casona de... Maldonado, 1611. 1611. Una casa de fines del siglo XVIII de altos que no tenía ningún cartel ni nada. ¿Sabés la cantidad de oyentes que le erraron y que tocaban tiempo a los vecinos? Nos tenían podridos los vecinos. Y decían, vos, por favor, nos tienen acalambrados. Pongan un cartel, una bandera, pongan algo. Mierda, no pusimos carajo. ¿Subías esa escalera grande? Mi viejo decía, esta escalera está diseñada para desalentar a creedores. Pero había una razón técnica específica para estar ahí. Era que el transmisor estaba en la torre de Canal 10, a la vuelta por Canel. Mi viejo había logrado un acuerdo con DeFeo para poner el transmisor y la antena en la misma torre que estaba el transmisor y la antena de Canal 10. Cualquiera que sepa de una radio te va a decir que entre el estudio y el transmisor hay una distancia determinada, especialmente las AM. Y esa distancia, para que el estudio mande la señal al transmisor, tiene que haber un enlace. Un enlace de radiofrecuencia. Las viejas radios se hacían por línea telefónica. Después de un buen tiempo se hacía por un enlace de radiofrecuencia. Fuera por VHF, por UHF, por FM, por microondas, por lo que fuera. O sea, cualquier enlace de esos costaba una montañadita. Eran 10 o 15 mil dólares para arriba, de los dólares del 85 no de los de ahora. Y una de las habilidades de mi viejo para achicar costo fue poner los estudios de la radio a menos de 200 metros del transmisor. Y el enlace era un cable que salía del procesador, del último punto técnico antes de llegar al transmisor, que estaba enmaldonado. Y eran 100 metros de cable que iban hasta el transmisor, que cruzaban por arriba de las casas, por las azoteas y aparecían por ahí. Lo que tenía la inmensa ventaja de que se ahorraban 10 o 15 mil dólares desde el 85. Y tenía la ligera desventaja de que cada vez que caía una centella, un rayo en la torre de Canal 10, a nosotros se nos mandaba por el cable derecho para adentro. Más de un operador quedó con los pelos de punta y de darle una centella a salir de la consola. Más de una vez, a mí me pasó. Y empieza a llegar gente a hacer radio. Sí, ya te digo, el núcleo original, aparte de mi viejo, yo y mi hermano, y la esposa de mi viejo, Sandra Arévalo, era Dumpierrez, Enrique Pereira, Darío Medina, después Daniel Figares, Jean Lustó, Juanjo Morialdo, Ricardo Sapelli, que estaba originalmente como operador y después se enganchó a hacer el programa porque se le dio el espacio. Luis y Alberto Restucia, que tenían eco contemporáneo. ¿Alberto Restucia? Sí, sí, el actor. Bueno, Luis es, además de ser uno de los, si no es el mejor, uno de los mejores técnicos de unido de este país, un tipo que tiene un oído increíble, era gente muy arriesgada también para la propuesta, razón por la cual estaban a la una de la mañana, para no asustar demasiado. Claro, claro, claro. 85, recién saliendo de la dictadura, había un montón de orejas verdes en la vuelta, veníamos todos medio asustados, después de todo eso, pero aún así daba el margen para arriesgarse. Después entró a aparecer más gente, a integrarse más gente, Nelson Petraglia, que hacía música bolichera los sábados de noche, Alejandro Espina, que vino un poco después. Hace un tiempo atrás lo estaba hablando con Sandra Arevalo, que es esposa de mi vieja. Sandy Arevalo, tenía unos nombres ahí, que esos se los criticaba mucho, claro, tenemos que decir también que estábamos en la época donde se peleaban los rockeros con los cantopopos. Ah, bueno, sí. Entonces, que uno se hiciera llamar Sandy o Ricky, todas esas cosas, había... Sí, rompía la bola. Me parece que no era una radio muy querida por algunos cantos. No, no, yo te diría que en buena medida la gente del canto popular nos detestaba bastante. Sí, 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 sí. Por ser cipallo del imperio. Sí, sí, po, una vieja polémica que se ha reivindicado. Por ser cipallo del imperio, porque nosotros no decíamos Maldonado 1611, sino que decíamos 1611. Maldonado, Pensilvania, 1600, claro. Que era una costumbre que yo le había dicho a Carlitos Bo, y si, en vez de decir el número de puertas, 1611, hacemos 1611. Vamos a diferenciarnos un poquito del resto. Está bueno. El nombre originalmente se llamó El Dorado, porque era el sueño de mi viejo, el sueño de llegar a El Dorado. Además, El Dorado todo junto. Sí, 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 todo junto, sí. El sueño de los conquistadores. Era el sueño del conquistador. Y cuando fuimos a hacer el jingle para una radio, habíamos tomado un jingle de un ejemplo de una radio de Estados Unidos, que creo que era en Washington o en Boston, y se lo dimos a Raúl Medina, que era el jinglero que estaba en la vuelta, que era el que más contacto tenía con nosotros. Y Raúl nos decía, en este tiempo, con esta armonía y con estas notas, es muy difícil meter El Dorado. Digo yo, pero ¿es más fácil? Todas las radios, ¿cómo se llaman? Del Palacio, Azul, todas tienen nombre. Nosotros lo que queremos es que nos identifiquen al toque, ponés la frecuencia, y eso les queda marcado. Entonces después, ponéle que se olvidan del nombre, ponéle que un día le cambiamos el nombre, pero la frecuencia la van a seguir teniendo en la memoria. Y estamos hablando de una época de dial. Sí, 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 no, ningún botón. Claro. Porque nos preocupamos de eso, de remarcar la frecuencia, de tal forma que le quedara en la cabeza a la gente la frecuencia, no importaba el nombre. O sea, el nombre era relativamente secundario, era una marca. Y como detalle, cuando mi viejo se propuso para el llamado a interesados para la frecuencia de FM, él pidió específicamente esa, la 100.3, porque estaba en la mitad de la banda de FM, porque coincidía prácticamente con la misma posición en el dial que tiene Monte Carlo. Entonces en una casa, donde estaban los padres, escuchando Monte Carlo, venía el pibe, cambiaba la banda, ajustaba a penitas y ya estaba enganchado con nosotros. Y se fijaba hasta en ese detalle. No, no, no. Hasta en ese detalle. Claro, sí, hay radios que son incómodas físicamente, tenés que irte a la punta, que es lo que pasaba con el radio de escudero, que ya me olvidé cómo se llama. La ley. La ley se llama. Allá en el culo del mundo, decís, pero la puta madre. Claro, cuando estabas con el dial, decís, ah, qué tranza, ir hasta allá abajo a ver qué carajo están haciendo. Seguro, seguro. Y ahora no. Nosotros teníamos el formato de que el operador no estaba separado de los conductores. Eso tiene tres razones. La primera razón era que queríamos seguir el modelo europeo. Los europeos, hace muchos años, que usan ese sistema para tener que reducir el presupuesto de acondicionamiento acústico. Claro, claro, claro. Y las otras dos razones que teníamos nosotros eran que hubiera comunicación muy fluida entre el operador, el conductor o los conductores. Y que si por alguna razón el conductor se sentía mal o le pasaba algo y tenía que, en la mitad del programa, dejar lo que estaba haciendo, lo único que hacía el operador era girar el micrófono para el lado de él y seguir con el programa. Era achicar, por un lado, presupuesto y a la misma vez otorgar la mayor libertad posible para trabajar con la mejor fluidez posible. Ningún vidrio de por medio, nada. Lo que obligaba al operador a trabajar en un estricto silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta cierto punto. Yo recuerdo varias ocasiones de operadores que ya después pasó a ser como una práctica habitual. El operador no solo se limitaba a operar, sino que mandaba risa. Es más, para el caso de Figares era un indicador muy claro, porque era el tipo más serio que teníamos en la radio. Y si el tipo más serio que teníamos se le cagaba de risa, decía que estaba bien encaminado. Ahí venía bien encaminado. Y también lo estimulaba él. Claro. Que vos sabés bien que en radio no es lo mismo estar sentadito delante de un micrófono, hacer tarararararara, y no escuchás nada más que tu propia voz o en todo caso un efecto, que la reacción, el feedback que te da la otra persona que tenés estirando la mano. Sí, como contaban algunas veces cómicos de la televisión, por ejemplo, que cuando veían reír a los cámaras decían que está muy bien. Seguro. Porque el cámaras está harto. Sí, sí. Si lo hacían reír, está bien. Bueno, ese es el mismo principio de operadores que llevaban 6, 8 horas trabajando. Si el tipo lo hacía jagar de risa, es porque venía bien. Hubo una vuelta, creo que era Luis y Alberto Restucia que estaban haciendo eco contemporáneo, tarde de noche, con el operador. Y el operador tenía la costumbre, estaba sentado en su sillita, se balanceaba hacia atrás y enganchaba la punta de los pies a la mesa para volver para adelante. Y así durante todo el programa. Luis fue a presentar un disco de estreno que recién había abierto el sobre ahí en la radio, lo abrió, le dio el disco que no me acuerdo si era Johnny Mitchell o qué, se lo dio al operador, el tipo lo pone, le pone la púa en el surco, lo deja en boca. Cuando lo va a alargar, se manda para atrás despacito y cuando quiso volver, le robó, siguió para atrás, se dio contra el suelo, el brazo y la púa salieron haciendo high o silver arriba del vinilo. Y en vez de la dulce y profunda voz de Johnny Mitchell, se escuchó la voz de Restucia y decía, la puta que te parió. La puta que te parió. Por lo bueno, se perdió. Se perdió la invencidad de la noche. Subíamos a aquella escalera no apta para acreedores y políticamente incorrecta porque de haber ONG es que protegería los mínimos válidos. Teníamos que poner una rampa de 18 metros en Caracol. Deco lo hubiera tenido que subir yo a UPA. Me jureme. Y tendría que haber un gas a UPA. Sí, además también. Llegabas arriba y que la vieja casona de esas casas con claraboya. Dos claraboyas. Dos claraboyas y cuartos. Seis cuartos, una cocina y el baño al fondo. Los primeros dos cuartos los teníamos como depósitos. Los que daban a la casa. Claro, claro. Para aislarlo lo más que pudiéramos de la calle. El siguiente cuarto, yendo hacia el fondo, era la oficina de mi viejo. El siguiente era salida al aire, el siguiente era grabaciones y el siguiente era el baño. O sea que en los estudios no usábamos acondicionamiento acústico, sino que usábamos micrófonos hiperdireccionales. A ver, ¿cómo se usan? Los micrófonos tienen lo que se llama un patrón de captación. Hay micrófonos que captan en forma esférica, otros que captan en forma semiesférica, otros que captan como si fuera un glóbulo. Como un globo desinflado y estirado. Pero esos eran los que usábamos nosotros, para que se colara el rebote del entorno lo menos posible. No teníamos ningún acondicionamiento acústico, al punto que los pisos ni siquiera tenían moqueta. Tabla y listo. Y cuando estamos al aire, los que están en la cocina tomando mate o café, no griten fuerte. El que está en grabaciones, usa auriculares porque estamos saliendo al aire. Lustó en particular, que tenía un bozarrón importante. Esperábamos a las tandas del aire para nosotros poder grabar, para que no se colara la rodellana. Mientras Enrique estaba tranquilamente anunciando una balada de Kansas, que no se le colara la voz de Jean gritando del otro lado. ¿Techo de la casa? ¿Techo alto? Techo alto, techo de 4 o 5 metros. No hicieron nada con eso, quedó así, nunca lo bajaron, ni nada. No, no hacía falta. Es más, era más incómodo en invierno por el frío que por razones acústicas. Bueno, tenía todo el aspecto de una radio pirata. A tal punto que una vuelta, ¿vos te acordás de Miguel Mateos? El tipo vino a hacer un concierto acá. Aldo Novik le hizo en Espresso Imaginario una entrevista. El tipo entró al estudio y dijo, me están jodiendo, pero esto no es una radio. Sí, es una radio. Mirá cómo abrimos el micrófono y se prende la luz. Abrió el micrófono, se prendió la luz y Aldo Novik le dijo, y acá estábamos con Miguel Mateos, que viene a presentar. Y el tipo hizo la entrevista y se fue furioso, porque el tipo lo habían llevado a una casona tomada prácticamente, algo que parecía una casa ocupada, con una docena de dementes que estaban en las tandas y gritaban, ¡Vos, la puta que te cayó, no bajás la grabación! ¿Eso era el dorado? Tal cual. Tal cual. Es más, hay una, estaba Enrique Pereira saliendo al aire, a la misma vez que puerta por medio, estaba Jan Lustó grabando las locuciones de Radio Rock. Y a Jan le rompía las bolas, que Quique le dijera, Jan, por favor, estoy saliendo al aire. Bájame, bajá un poquito el tono. Con el tono de Quique, siempre pacífico, siempre suave, siempre tal. Y Lustó, eh, la puta que le parió el pelado este, que le he dicho, pelota, que me hace pasar esa música de mierda. Todo bien, ¿qué hace Jan? Espera que se terminó la tanda, pues yo le hice señas, ya está la tanda, se quedó callado, y cuando Enrique empieza a hablar, el hijo de puta abre la puerta, puso el culo para el lado del estudio, ¡No! Y se rajó un pedo que tembló, tembló la puerta, pedo, tembló, y la cerró, y se sentó donde estaba. Se escucha a Enrique, termina de hablar, se escucha la música del aire, se abre la puerta, se asoma a Enrique y le dice, ¿te lastimaste? Pero, hijo de puta, no le vamos a ganar nunca, nunca le vamos a ganar. ¿Qué importás, Rita, loco? Nada, no se le movía ni un pelo. Y Jan agarrándose la cabeza, me dice, no le puedo ganar una, no le puedo ganar una. La influencia del FM de Argentina, del estilo, estoy hablando de un Lalomir. ¿Ustedes lo tenían presente eso también? Sí. Entre comillas, ¿lo trataron de imponer acá? No. A ver cómo te explico esto. No lo copiamos, no lo imitamos, sino que por el ritmo natural de este país era imposible llevarlo a esa velocidad. Y tampoco era la idea, pero sí buscábamos la forma más descontracturada posible de llegar a los oyentes. Pero había muchas coincidencias con el estilo de Lalomir, con el estilo de la rock and pop. O sea, eran más o menos de la misma generación y éramos bastante parecidos. Yo sé, por haber escuchado la historia, por ejemplo, de Figares, que vive en Buenos Aires, creo que en 83, 84, y se la escuchó toda. Sí, sí, sí. Además, Argentina tiene un año de ventaja con nosotros en materia de apertura democrática. Argentina en 84 está de fiesta, nosotros todavía... Estábamos terminando de salir de la larga siesta. Claro, y ahí empezaban a aparecer en Argentina algunos tipos en radio, también en televisión, que, bueno, marcaron un nuevo lenguaje, ¿no? Lalo Mires. Lalo es paradigmático. ¿Ustedes sentían eso como que, no digo, si alguien los acusaba de copiarlos? Pero, a ver, ponele que alguno se hubiera tomado el ferry o la cachola y hubiera escuchado lo que hacían ellos en Buenos Aires, y había puntos, pero no de comparación, sino que, por razones generacionales, por razones del punto en el tiempo que estaban ambos países, ambas sociedades, por razones culturales, y por permitirnos hacer eso, nosotros mismos. Éramos como hermanos, éramos muchísimas coincidencias. Aquí, Radio Bangkok, la frecuencia de lo nuevo, en frecuencia, con lo desconocido. Radio Bangkok, la frecuencia de lo nuevo, en frecuencia, con lo desconocido. más honda, en donde tocan esta salsa cuartetera y donde bailan Lalo Mir y Bobby Flores pero como bailan, como bailan Enrique y Douglas, miren como bailan este ritmo salsa pero como bailan esos cuatro delirantes, no se mueran nunca, que bailan no matan pero como bailan esos cuatro atorrantes, miren como bailan Bangkok más allá del hecho de que Daniel estuvo un tiempo viviendo en Buenos Aires él había respirado muchísimo eso y le había entusiasmado mucho hacer algo así todo el proyecto general encajaba en muchas cosas con las cosas que hacían en Buenos Aires Mir o Rock and Pop después de hecho, no era el único caso que tuviera vinculación en el caso de Aldo Novik por ejemplo, Aldo tenía vinculación directa con la revista Expresso Imaginario de hecho el programa de la casa se llamaba Expresso Imaginario ahí tenés otro caso o sea que había muchos vasos comunicantes entre una orilla y la otra había un camino común con mucha gente yo creo que había escuchado muchas veces que más allá de que el dorado se impuso rápidamente sobre todo entre los pendejos y todas esas cosas a la gente grande digamos les caía mal el vértigo y Gares hablaba a mil a los pedos siempre a los pedos pero aparte eso estaba bueno porque te mantenía despierto la idea no era ser complaciente era sacudir un poco la larga siesta de la que venía la visión original de mi viejo ya era esa capaz que no conscientemente pero en el subconsciente él ya estaba preparado para eso eso lo contagió después se lo contagió a Dumpierres a Enrique que vino con Dumpierre a Aldo a Daniel a Lustó a Darío bueno, la primera vez que escuché esa historia siempre las pocas veces que escuché hablar de gente de Dorado no me nombraban a una usina de cosas como sí, sí, había como Don Melide sí, hubo entonces que Don Melide era el tipo que había puesto la radio y que quedó esa imagen como que eran los hijos de Melide vos y tu hermano los que manejaron artísticamente ah, era un arenero pero era como el pelotero no, no, pero no tanto en el sentido en el sentido de que o sea, era una radio muy actualizada Aldo sí muy actualizada con el tiempo capaz que el recuerdo mío que yo no era un gran escucha es equivocado pero no era una radio por ejemplo que pasara música de los 60 sino que pasaba mucha música de los 80 que estaba muy fuerte en ese momento entonces eso evidentemente venía de cabeza que estaban viviendo ese momento sí, sí, sí no era una radio de oldies no, no, no con lo prostituido que está el término old sí, sí, obvio no, no, no Gracias.